Música El último día de estar ahí nos dijeron Vaya prepárense, porque vamos a pasar el río Hoy sí me reciben los definitivos Si ustedes van a pasar o no van a pasar Así nos dijo el Coyote aquí que nos traigo Llegamos a la barriera del río, Bravo En el río Bravo Están activos los policías de inmigración Por toda la frontera hasta México Tienen cámaras y todo Uno ya no sabe, ni los guían, ni los coyotes Ya no saben ni cómo lo van a pasar a nosotros en la frontera Porque ya estando aquí en Estados Unidos En la frontera Ya es otra cosa Ya el dinero para la policía de inmigración de Estados Unidos No vale Ya el dinero ya Ellos no se venden Pues prácticamente no se venden No como los policías federales de México Y de los países de nosotros De nuestros países Pero bien Pasaban en las danchas Pasaban en las danchas Los policías de inmigración Y nosotros a la orilla del río Con muchos zancudos Mosquitos, animales A la orilla del río Escondidos Estábamos escondidos en unos matorrales Para que no los vieran Los policías de inmigración Pasaban las danchas El que pasaba de nuevo No sabíamos ni a qué hora No íbamos a pasar Cuando vimos que ya no Ya tenía como media hora El que no pasaba El policía de inmigración de nuevo Y no pasaba también el helicóptero que anda Porque anda un helicóptero en la frontera Allí en ese momento Nos dijeron Bueno, ustedes van a Van a pasarse ahorita Este grupo Ah, ese grupo Me acuerdo que fueron como grupos de 15 Que los subimos a una balsa Que pasamos entre el río Entre todo el río Recuerdo que bien apuñados Nos pusieron Para que estalláramos como 15 personas Ahí en esta balsa Y al fin logramos llegar Logramos llegar a Logramos pasar el río Y nos dijeron Vaya Y aquí Ya están en Estados Unidos Y aquí Aquí vienen los serios Que ustedes tienen que ponerse las pilas Que no los vayan a agarrar Porque aquí sí Aquí Aquí ya es otra cosa Aquí ya no estamos en México Aquí ya somos Completamente ilegales Hasta yo soy ilegal Aquí ya Así Aquí ya están en México Y aquí tienen que tener cuidado De todo Si encuentran un animal Un policía Lo que sea Tienen que tener cuidado Corrérselo Lo más que puedan correrse Y así Nunca se vayan a desapartar mucho Del grupo Del que van ustedes Porque veníamos como Como 25 o 30 personas Veníamos en el grupo Que los traían dos Dos niños los traían a nosotros Dos niños menores de edad Justamente menores de 18 años Ellos los venían guiando Cuando logramos llegar al otro lado del río Tuvimos que pasar un sacatar bien grande Creo que eran más altos que nosotros No lo lograban Veo que el helicóptero Que andaba así Casi Casi por la cabeza de nosotros Pasaba el helicóptero Bien recto Porque bien bajito Andaba el helicóptero Y nosotros Cuando veíamos que se acercaba el helicóptero Nos tirábamos al suelo Nos tirábamos al suelo Que nada Que era un suelo Bien bonito Un suelo feo Y todo Bastante Como que un suelo pantanoso Ahí Que creo que Me llegaba Casi a la rodilla El agua Ya veníamos todos rayados Desde la Del sacaje De ahí Llegamos a un momento Donde creo que estábamos perdidos Porque ellos conocían el camino Porque llegamos De ahí Llegamos a un lugar llamado Mission Mission Tech Estábamos perdidos Dando vueltas Dando vueltas Ahí Todos socios Llegamos Y luego hablamos Lo quedamos todos Agachados Bueno Alguien Llegó el policía Llegaron Los policías de inmigración Porque yo creo que Ya los tenían Ya Ya los tenían Este Porque ellos mismos Nos dijeron Miren Nosotros Los vimos Desde que ustedes Cruzaron la frontera Los que estamos viendo Pero eso Eso se lo dijeron Cuando agarraron el grupo Yo Yo bien sentí Que los policías De los carros Los carros Porque ahí Les dicen Las perreras Ellos Ellos Les dicen Las perreras Claro A nosotros Los tratan Peores Que un perro Allá En la frontera Yo me desaparté Del grupo Donde estábamos Así Me desaparté Me hice Para un lado Y de repente Llegamos Llegaron Varios policías Llegaron Como unos seis Quizás Llegaron Dos caballos También Llegaron Dos seis policías Y dos caballos Ya dijeron Policías de inmigración De los Estados Unidos Dijeron No corran Esto Y todas las personas Todos salieron corriendo Y yo lo que hice Yo salí corriendo Pero para otro lado Y a la par mía Pasaron Por esa inmigración Y no me vieron Porque yo me agaché Bien Me hice Bien Me agaché Bien Para que no Me lograran Pasar Llegaron Puedo Y agarraron A todas Las personas Con los que yo Vení Solo escuchaba Que les decían A mis compañeros Porque yo solo Me he quedado Perdido Fue el único Que me quede Que no me agarraron No me Estuve Inmigración Y Ya lo subieron A cara Le pidieron Los datos Que de donde eran Yo tenía Mi primo En el grupo Que agarraron Estaba Mi primo Y a ella La lanzaron Y Le decían Que si no había Alguien más Que había quedado Se había corrido Y lo que decían Todos era Que no Que nadie más Se había quedado Pero yo ya sabía Que yo me había quedado Y yo no Yo estaba cerca De ellos Yo estaba como Unos tres metros De distancia De la policía Estaban ahí Estaban escondidos Estaban escondidos En el asiento Acostado Pues bajo el programa Hubo un señor Que le dijeron De que De que Por qué no se detenía Que por qué corría Que el caso Debiado Y lo trataron Mal a él Eso fue Lo que hacen Policías de inmigración A una mujer Hasta la golpearon También Golpearon a la mujer Solo porque Se había corrido Y claro Uno se corre Porque uno se corre De asustado Porque lo van a agarrar Uno tanto que ha sufrido Y a esa mujer Desde el policía La empujó Para que se cayera Yo bien vi Cuando la empujó Y se cayó La mujer Le dijo Que por qué me había botado Que me había golpeado A la mujer Que al policía No le hacía caso Ni nada Como ahí Ellos pueden hacer Lo que ellos quieren Nadie los está viendo Y quienes van a traer A los inmigrantes Quienes van a traer Nadie Aquí A quienes le van a traer Son las policías Y nosotros Aquí públicamente En la frontera Y para ir No valemos nada No somos nada Bueno Por llevar llegado ahí Se fueron las policías De inmigración Solo yo Solo quedé perdido Porque no fue En la noche Que hicieron eso Cuando nos pararon Fue en la noche Yo al siguiente En la mañana Ya como a las 6 de la mañana Ya estaba perdido Ya no había Aquí ni qué hacer Y estaba decidido Fértilmente Entregarme La inmigración Que por gusto Me había destapado De ellos Conocí a la ni qué hacer Llegué a un punto Desde que me agarré Valor Y yo caminé Pero no te imaginas Cuántas cosas De policías De inmigración Andan Así Viene uno Y viene otro El helicóptero Y viene otro Y otro Así Así andan Las policías De inmigración Me vieron solos No me dijeron nada Porque yo solito Iba caminando En la calle Y yo me metí Me metí De nuevo En el monte Cuando miraba Que venía Esta vez Viene otra policía De inmigración Después volví a salir Y después Cuando ella dije Voy a salir No voy a cruzar la calle Porque vivo una casa Voy a cruzar la calle Porque definitivamente Voy a pedir ayuda No sé a quién Quién me va a salir Si no van a salir Algunos americanos De que me van a entregar A inmigración Y yo me logré Pasar la calle Llegué a una casa A la primera casa Que yo vi Eran unos mexicanos Ahí Hay un mission tech Y yo le dije Miren Fíjense Que el anteporte Que me ayuden Y yo le dije Que me voy a agarrar A toda la gente Cuando yo venía Necesito ayuda Y solo Yo solo ando Y agarramos Todas En las intervenciones No te dio nadie Que te cruzaste la calle No le digo Creo que no me vio Nadie le dijo Me traten Me traten rápido Y el señor Me destro rápido Para la casa de él Y ahí me dijo Como están Aquí me van a aguantando Hombre No he comido nada No he tomado nada De agua Desde que cruzamos A la frontera Y ahí lo tratan a uno Como que es un perro De feo No yo sé Yo veo todos los días Eso aquí Todos los días Lo veo yo El señor me ayudó Lo único que me cobró 200 dólares Porque me fuera Para dejar a McAllen Allí en McAllen Me llegaron Me llegaron Los guías Y ya Tenía que yo pagar 800 dólares Para que me subieran A un trailer Dejaban ese trailer Allí viene Lo otro duro También Venir en ese trailer Ese duro ¿Y por cuándo? Yo mando a tu familia Y ya pago 800 dólares Para que te vayan A subir el trailer Yo pensaba pues Que con La conductora Sabía de que nosotros Íbamos en el trailer Íbamos en el rompimiento De los trailers En el rompimiento Arriba Íbamos así Apuñados Porque solo dos personas Caben así Solo dos personas Caben En el trailer Arriba Y nosotros Los subimos ahí Sin que los viera El trailer También Y a la hora De bajarnos Que no los viera También Cuando los bajaran Porque si no Los podía poner El dedo Y le iba a embar A la policía Lo hacen Porque Desde McAllen Para llegar A Houston Hay una Hay una Galita Que le dicen La frontera Le dicen Una infección De inmigración También Para no lograr Pasar el Desierto Uno tiene que pasar Ahí Ahí Es más Riesgoso Porque ahí Las policías Revisan Pero no Los vieron A nosotros Después De haber pasado 14 horas En ese trailer Que Uno con ganas De hacer Su necesidad Y como Las hace Si no puede Después De haber Llegado A eso Logramos Pasar Logramos Llegar A Houston Y yo Entonces Queda Hablando Y nos Digo Hey Mirame Yo aquí Me quedo Ya Hay De él Me dijo Antes De llegar Aquí Yo aquí Vivo Mi familia Si te querés Quedar Aquí Me dijo Si te le querés Escapar Al Coyote Para que Ya no le Pague Lo más Del dinero Que le Tienes Que pagar Quédate Aquí Conmigo Y yo Te consigo Yo te consigo Un contacto Para que Te venga A dejar Aquí Me dijo Que te vay A dejar Hasta donde Vos vas Pero creo Que no Va a ir A callarme Sino Que el Que bueno Te va A ir A dejar Hasta No Vayerse Hasta Ahí Llega Él De ahí No Vayerse Que Tu Familia Te va A traer Para Que Ya Vos Llegués Andor Hunter Ok Está Bien Yo Le Pasé Y Me Voy De parte De nosotros Me bajé El trailer Y ya Nos fuimos Caminando Y nos metimos Por unos barrios Barrios Solo De Moreno Hay Y nos dice Salgamos De estos barrios Tres días Desde El Salvador Hasta aquí En Jusco Eran 23 días Ya que yo Ya había estado En la casa De los Nureños Ya me había Comprado Rojo Vaya Comida Ya me dijo Que no me Preocupara Porque Aquí En Jusco Ya Ya Inmigración Ya no Llega Y aquí Ya son Otras Leyes Ya me sentí Más desahogado De todo El sufrimiento Que uno Pasa Todo Lo que uno Viene Pasando Parte Por parte Que sufrir Sufrir Sufrirlo En carne Propia Es muy distinto A estarlo Contando Para Así Pasarlo En carne Propia Eso Es más triste Es más duro Y creo que Eso No cualquiera Lo quiere Pasar Yo Nunca pensé De que Iba a Pasar Eso Me cobró 1300 1100 Dólares Me cobró Para venir Mejar Desde Houston A Aquí A Nueva Jersey A Nueva Jersey Me vino a dejar Por allí Venimos Como Dos días A Nueva Jersey Después Logramos Llegar A A A Nueva Jersey Ya en Nueva Jersey Ya todos Nos bajamos Ahí Esperar Esperar A que Que Llegara A Materme De aquí También Es más bueno Materme Ahí en Nueva Jersey De aquí De Nueva Jersey Cuatro horas Por eso No es Aproximadamente Cuatro o cinco Por eso Yo en este Aquí En este pueblo Yo quiero este pueblo Porque Es bien tranquilo No le hago nada No le hago nada No le estoy haciendo nada Ningún daño Al pueblo Me siento bien Porque Hay unas oportunidades De trabajo Y apegarse a la vida De aquí Porque Es como dicen Uno Tiene que apegarse al mundo Y no el mundo A nosotros Tiene que apegarse al mundo